Amigos y amigas de fútbol, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y gracias por acompañarnos una vez más en lo que promete ser una jornada espectacular de fútbol. Hoy en la sola pregunta en la mente de los hinchas, ¿podrán cumplir el objetivo del torneo? Es una verdadera prueba de fuego para este equipo que de conseguir un buen resultado, logrará llevar al club a lo más alto. La ilusión sigue intacta, es hora de creer, es hora de dar el salto que tanto se le exige a este gran grupo de jugadores. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Para los que recién se suman, la pelota ya está en movimiento. Argentina frente a Brasil. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. ¡Ah, pero qué magnífico corte! ¡Qué bien cortó esa jugada se les venía a la noche! Saca la pelota sin complicarse. Abre la defensa con un pase entre líneas. La revienta sin complicarse. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Romero se anticipa e intercepta. Támiglo. ¡Kamiglo! Pase cruzado. ¡Le pegó más! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Brasil! Aquí lo ven, para todo el mundo, con esta jugada ya típica. Quedan de contraataque, liquidan a todos. Es muy difícil atacar a este equipo, porque no admite margen de error. Ante la primera oportunidad, sale de contra con una velocidad explosiva. No te podés confiar ante un rival así, es peligrosísimo. Argentina, se encuentra en desventaja desde los primeros minutos. Salieron del vestuario con hambre de gol, y pudieron plasmarlo en el arco de enfrente. Llega justo para interceptar. Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria. Limpia con ese pase, era buena la jugada, pero fue mejor al corte, muy atento. ¡Qué lástima! Si pasaba era buena, ¿eh? Hacía falta un pase demasiado preciso para pasar por ahí, era difícil. No, muy flojo el pase. Salvio. Buena chance para la contra. Romario. Gran corte, intercepta y gana el balón. Salvio. Forzaron saque desde arriba. Danilo. Intenta un pase vacío. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Bien por el arquero. Estaba muy atento para rechazar. Busca habilitar, a ver si lo aprovechan. Qué bien, camino al gol, camino a la gloria, se mete en el área. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Pasa con habilidad. Envío de Dybala. Gana arriba, cabezazo. La intención fue buena. No la pudo concretar como debía. Pulgares arriba del técnico para esa jugada. Buena maniobra por afuera y mejor centro. Recupera rápidamente el balón tras el saque de arco. René. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente la indecisión en el último momento fue imperdonable. Se lanzan con toda la contra. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de golpe. La tiene Dybala. La cruzan al medio. A ver esta. Si meten una buena contra puede terminar en gol. Messi. Messi, 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 Messi. El arqueo impresionante, Luna. Qué bien. Pero qué bien respondió. No encuentran cómo doblegarlo. Messi. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Gabriel. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección. Y concluido de la peor manera. Cuando el reloj marca 45 minutos, se ha terminado este primer tiempo. Final de la primera parte. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol. Más que interesante. Esto está uno a cero y con un final abierto, amigos del fútbol. Quizás el técnico haga algún cambio para la segunda mitad. El equipo no jugó bien. Aunque la diferencia sea mínima, está perdiendo justificadamente. No. 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 Comenzamos a vivir los segundos 45 minutos Imagino que van a salir con todo desde el arranque para conseguir el empate Pero atención, porque si el rival se retrasa un poco para salir de contra Lo puede liquidar, si consiguen el empate rápido el partido se va a poner buenísimo ¡Díbala! ¡Abre el juego por la izquierda! ¡Qué bien habían armado el contragolpe! Pero qué bien, lamentablemente la indecisión en el último momento fue imperdonable ¡Abre muy bien la defensa con este pase! Una tibieza imperdonable Cuando estás lanzado de contragolpe tenés que resolver con decisión Yo todo lo contrario McAllister Martínez y la pelota ¡Esta es clara! ¡Puede pegarle! Decide abrirla por la derecha No, muy flojo el pase Pase cruzado de Molina Era un contragolpe soñado Tenía opciones de sobra para elegir Pero se equivocó de manera increíble Casi con displicencia Por la ubicación de los atacantes Me parece que el equipo está parado para jugar totalmente de contra ¿No me equivoco Diego? No, no, no te equivocás Los delanteros no bajan para dar una mano Se quedan bien arriba esperando aprovechar algún error del rival ¡Ahí va el disparo! ¡Gol! 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 ¡Deja en la alma! ¡Que explote la garganta! ¡Que explote el corazón! ¡El autor de un corazón! ¡Lo consiguió! ¡Y están de nuevo igualados! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ese gol! ¡La tuvo que soplar! Una jugada muy inteligente, muy bien pensada Habilitación justa Y buena ubicación para controlar y definir La jugada muy inteligente, muy bien pensada Cambio en Argentina Número 18 Argentina Número 3 Aprovecha que se para el partido Y realiza la modificación Sigue el partido El marcador igualado Había chances de que empataran Y estos muchachos no dudaron a la hora de definir Número 9 La juega hacia adelante La juega profunda Pase cruzado de Molina Metió el disparo Gabriel Romario Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Álvarez Rodríguez Va controlando Barrecimiento de bala Saca el centro al área Fernández Cuidado que viene Se tiró un paloma Hizo muy buen trabajo para llegar a la pelota Lástima que no pudo concretar Cuidado Esta puede ser muy buena Qué bien habían armado el contragolpe Pero qué bien Lamentablemente La indecisión en el último momento Fue imperdonable Ojo que la defensa está mal parada La filtra la carrera Qué lindo ese pase No pudo salir a tiempo Posición adelantada Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu El coraje Con el que siguen buscando el triunfo No se conforman con el empate 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 Cambio en Argentina Número 22 Número 21 Entran Número 20 Le bien Y cortan pase Sí, excelente anticipo Pase cruzado de Molina Es un pecado perder así la pelota A esta altura El que muestre más compostura y criterio Va a ser el que tenga más chances de ganar Gabriel Barbosa Pasa el hueco Siguen jugando con una intensidad tremenda Los dos equipos lo quieren ganar Lo vio bien Busca el pase Di María Mucha precisión Ahora con esos pases Este es el momento Donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Ahí lo tiene Puede venir el gol Buscó el choque Y salió perdiendo Impecable el defensor Saca el pelotazo para los delanteros Neymar Le faltó un poco de precisión Pero fue buena la intención No fue el mejor de los pases Pero es una excelente manera De romper a la defensa por el medio Tagliafico Se van a jugar dos minutos de compensación Álvarez Ganaron un tiro libre Peligrosísimo Y esto puede ser El último tiro al arco del encuentro Todavía queda tiempo para este tiro libre Última bola del partido No va más Ay, ay, ay No sé, no sé Me parece que está demasiado lejos Pero va a poner a prueba el arquero ¡Di María! ¡Gol! 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 ¡No lo podemos creer! ¡El gol! ¡Es vibrante! ¡Es incrédito! ¡Es apasionante! ¡Más que un gol! ¡Es una bomba real! ¡A la verdad! ¡Una y mil veces! Gol de Argentina ¡Una pegada magnífica! ¡Brillante! ¡La puso como con la mano! ¡Extraordinario! Un gran remate Y un tremendo gol Cuando el arquero vio venir la pelota Ya la tenía encima Y no pudo reaccionar a tiempo Es todo dentro del pateador